Feliz cumpleaños Sé que te divertirás Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Muchas sorpresas tendrás Que este día tengas presente Que te vas a divertir Que no habrá otro día más grande Para celebrarte allí Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Quiero que seas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Vamos a cantarte a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Sé que te divertirás Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Muchas sorpresas tendrás Cuando estés alegre Mami llegará Con un pastelote Para saborear Pondremos concursos Quizás tú ganarás Pero lo más importante Es que disfrutes más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Quiero que seas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Vamos a cantarte a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Sé que te divertirás Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Toda la energía, que felicidad Y el festejado Primero será Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Quiero que seas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Vamos a cantarte a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Sé que te divertirás Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, muchas sorpresas tendrás Todo buen principio Tiene un buen final Y nuestra misión Fue alegrarte más Espero que a diario Te sirva a ser feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Y que nos recuerdes Que te cantamos así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Quiero que seas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Vamos a cantarte a ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Sé que te divertirás Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Muchas sorpresas tendrás Muchas sorpresas tendrás